¿Qué es la Constitución Política de los Estados Unidos? Si así lo hicieres, a partir de un acuerdo de los magistrados, de acuerdo a lo que la ley establece, los magistrados, tanto representantes del Estado como de los trabajadores, se han dado a la tarea de seleccionar y elegir al magistrado presidente del Tribunal de Arbitraje, y en ese sentido lo han hecho en favor del licenciado Rodolfo Ramos García. El licenciado Rodolfo Ramos García es originario de Odisaba, Veracruz, nació el 24 de mayo de 1968, es licenciado en Derecho por el Instituto de Estudios Avanzados de Oriente. Él fue director académico del Colegio Bidiocesano José Antonio González Peña, consultor independiente en materia laboral y gubernamental, subdirector jurídico de empresas y servicios corporativos del Soleste, director de seguimiento normativo de programas de atención a grupos prioritarios. El gobernador del Estado ha dado instrucciones de que se tomara la protesta. Esta protesta es una de las razones de por qué no estoy con el gobernador en este momento en sus sesiones en Alemania. Y esto es algo muy importante porque, como ustedes lo saben, recibimos simultáneamente la denuncia del magistrado presidente Luis Manuel Lugares y del representante del gobierno del Estado. Y por esa razón se ha tornado tan complejo el Tribunal de Arbitraje que, como ustedes saben, se encarga de impartir la justicia laboral de acuerdo al apartado B de la ley federal de trabajo. Que la toma de protesta del presidente del tribunal de Arbitraje es un tema sumamente importante y que estamos operando lo que el gobernador está acordando allá en Alemania por la premura de tiempo de ciertos temas. Te puedo comentar que las cuatro presentaciones que dio el gobernador las preparamos aquí, en mi oficina. La revisé personalmente con el gobernador el miércoles de la semana pasada. Estuvimos el gobernador ya juntos prácticamente todo el día realizando este tema. Y es así que hemos estado ya operando cosas de lo que el gobernador está discutiendo allá. El gobernador además en un plano de austeridad lo que ha planteado es que debe de ser una voluntad pequeña. Él considera que con lo que le aportamos información de las autoridades especiales allá y le era mucho más útil. El secretario de Competitividad, Traje y Servicio Económico del Estado de Puebla, insisto, abarrando temas de lo que se tiene que hablar por la visita del gobernador.